Música Aunque me digan que no valgo madre, pues me vale ver que sigo en el desmadre Pues no hay quien nos pare creciendo en las calles y aquellos que están en la puta Saludos carnales, 821 somos la familia del barrio más bajo de esta nunca tiene salida Conozco mi vida, loco pues mira, tengo carnales que me dan esquina Nos protegemos y no respaldamos azules y grises Y esos son los paños que representamos, siempre bien firme como un soldado Pelón, marihuana y tatuado, saludos jainitas que me acopla sude que están a mi lado Sigo siendo siempre el mismo loco a contrapelo, si muero no hay pedo en la raya Me quedo pelón, yo le sigo pandillero a huevo a la jefa, no le gusta nada la vida que llevo Pochale jefita, sabes que te quiero, pero ya lo sabes pelón yo me quedo Un hombre rayado en el pecho, firmeza la llevo por...